con ataques hacia su persona. Por eso está el doctor Oscar Guillén aquí acompañándonos para contarnos acerca de esto, para contarnos de qué se trata esta denuncia. Hay portales, por ejemplo, en realidad hay páginas de Facebook que han sido claramente identificadas. Después, si quieren, podemos mencionar algunas de ellas para que ustedes las tengan presentes, donde se han venido llevando adelante este tipo de ataques a lo largo de estos años. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por tomarse el tiempo para explicarle a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo. Bueno, de un tiempo a esta parte, es una plaga esta proliferación de noticias falsas que infectan al mundo entero y que en particular afectan a personas en su honra, en su dignidad y también al sistema democrático como tal, porque el sistema democrático requiere de población informada, verazmente, eficazmente, en tiempo debido, para poder sobrellevar los asuntos públicos y ejercer las libertades públicas, los derechos políticos y civiles. Y en esta proliferación, realmente hay gente que duda, porque algunas son sutiles, están en el límite de la credibilidad. Entonces, ante una campaña que ahora se inicia, es probable que se incrementen, que haya gente sentada en este momento creando fantasías y acusaciones demenciales. Bueno, la denuncia se enmarca en este contexto tan irrepudiable, y en particular con lo que sucedió a la doctora Romero, que viene sufriendo ataques personales desde que casi asumió la intendencia. Usted recordará, mucha gente se acordará, que tuvimos que acudir al INADI y obtuvimos una respuesta institucional del INADI que indicó ciertas cosas que tenía que hacer un periodista y un medio, como contratar, por ejemplo, editora de género, antes de propagar noticias de esa naturaleza contra mujeres. Y también promovimos un proceso por violencia de género, que fue acogido nuestro pedido. Y ahora estamos en un límite, en realidad, porque no es un hecho... Esa tuvo un conflicto muy grande con Mario Peña, particularmente. Así es, de él no lo quería mencionar, porque esto nuevo es como una avanzada aún mayor, porque hay gente que está interesada en que proliferen estas FEMIOS. Yo creo que hay que acudir a neutralizar el financiamiento de las FEMIOS. Porque si hay un chico que sube a una página una FEMIOS, una falsedad, es porque alguien le pagó. Esto sucede mucho. Yo creo que en esta investigación vamos a tener algunos personajes de mediana entidad y algunos de menor entidad, pero que responden a un ideólogo que lo determina, lo instrumenta para poner en la consideración pública. Es fácilmente rastreable porque escuchaba la opinión, la expresión de otros políticos que también son opositores, donde mencionaban que generalmente cuando la oposición iniciaba pedidos judiciales, no solamente de esta naturaleza, sino también otro tipo de planteos, generalmente esto no prosperaba. Acá estamos hablando de la justicia federal, con lo cual quizás haya otro grado, otro nivel de independencia en relación a esto, pero también podemos hablar de una suerte de trazabilidad que se da en las redes sociales porque hay mucho de este contenido que es promocionado. O sea, entran a jugar ahí los bancos, las tarjetas de crédito, todo esto tiene un respaldo, una identidad. Así es, así es. En algunos casos, porque son enorme cantidad de espacios difamatorios que hemos detectado, en algunos nos damos cuenta de que lo han hecho de modo muy rudimentario, muy torpe, y tenemos quién la hizo y quién la pagó. Ya está identificado de antemano la denuncia. Y hay otros armados que requieren de cierta logística, de cierto conocimiento técnico, que eso nos pondría en el lugar de enfrentar una asociación ilícita, porque una estructura organizada para crear con cierta sofisticación pondría a la justicia federal frente a un delito muy grave, mucho más grave que la coerción. Y si detectamos que hay fondos públicos detrás de la fake news, estaríamos ante otro delito, que es malversación de caudales. Figúrese usted lo triste, lo lamentable que sería que los dineros que la gente aporta al Estado para satisfacer necesidades generales... ¿Fondos públicos de dónde? ¿Cuál es la... No sabemos, pero vamos, como tenemos dos tipos de personas que hemos denunciado identidades, las primeras ya tenemos determinadas algunas, yo las mencioné, incluso los individualicé en la conferencia de prensa, incluso ya lo hemos citado, vamos a deducir juicios reparatorios contra ellos, además de lo que resulta de esta denuncia. Y en otros casos, la investigación nos irá dando pie para que la acusación vaya en un sentido o en otro. Yo no podría decirle, oye, usted, tengo mis sospechas, ¿no? Claro. Pero no querría... No hay que ser cauto. Exactamente. Obviamente hay que tener seriedad, porque así como no nos gusta que difamen, en este caso, a la Intendenta, tampoco queremos llevar un mensaje que después no sea correcto y que no siga la línea de investigación de la justicia, ¿no? Bueno, en este sentido, nosotros lo que estamos haciendo es acudir a los instrumentos legales y a los poderes públicos dotados de capacidad para investigarlos y no acudir a una fábrica de fake news nosotros. Entonces, vos me tirás con fake news, yo te tiro a vos. Claro. Este no es el modo de mirar la política de Betina Romero, que, debo decir, ha soportado con mucho estoicismo tantas acusaciones. Eso también quería consultarle, doctor, porque esto viene de larga data, del inicio de su gestión. Bueno, recordemos que tanto la gestión de Gustavo Saenz, de Alberto Fernández y de Betina Romero inician prácticamente con la pandemia encima, con lo cual tanto el Estado Nacional, Provincial y Municipal han tenido una suerte de parálisis por lo menos los primeros meses donde estos gobiernos encuentran, digamos, ese primer desafío, ¿no? Estos ataques se dieron desde el inicio de la gestión de Betina Romero. Yo recuerdo por lo menos algunas de estas páginas mencionadas y obviamente de contenido que no solamente llegaba al periodismo, sino que también llegaba a cada hogar, ¿no? A cada usuario de redes. Por eso me pregunto, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo para interponer una denuncia de esta naturaleza? Entendiendo además que eso socavaba la imagen de la Intendente Encino. Sí, lo que ocurre, y a mí me ha tocado desde hace mucho tiempo atender y asistir a figuras políticas, y el primer reflejo de cualquier político democrático no es demandar a un periodista, a un medio, pedirle a su presión. Cuartar la libertad de expresión. No es eso. Normalmente, al menos los que yo he tenido oportunidad de atender y de defender, saben que están expuestos a la crítica pública, al escrutinio de la opinión pública. Pero una cosa es criticar actos de gestión, yo puedo no estar de acuerdo de cómo se lleva adelante la obra pública. Pero aún en esos casos, cuando hay injurias, patentes, adquieren características alevosas a veces, incluso en ese caso los políticos dicen, bueno, probablemente esto fue un desabrupto, no prosiga, y yo sé que Betina tiene esa formación de tolerancia y de respetar la opinión pública y el periodismo en particular. Pero últimamente hemos visto un incremento impresionante de feños. Entonces, cuando me habla Betina, cosa que veníamos charlando hace tiempo, mirar lo que pasa acá, mirar lo que pasa allá, Betina insistía en ser paciente, en ser tolerante, y ya finalmente me dice, bueno, no, esto ya ha colmado todo el límite de tolerancia, de razonabilidad, y empezamos a trabajar en una denuncia que es muy extensa, muy grande, hay mucha prueba ofrecida. Posiblemente esto demanda algún tiempo de investigación, pero lo que hemos presentado anteriormente en el Fuero Federal, hemos tenido respuestas altamente satisfactorias. No así en el Fuero Provincial, no me refiero a este tipo de cosas, sino a otras. El Fuero Provincial a veces se maneja de otra forma, ¿no? El Fuero Federal que tiene una estructura un poco más, tiene la Procuración, por ejemplo, el Ministerio Público que va a acudir a la Procuraduría que está en Buenos Aires, que hay expertos, equipos dotados de la capacidad técnica para comunicarse con otras similares del mundo, porque ya hemos visto esto, trabajan muy bien, son muy expertos, y la Fiscalía de Salta ha sido creada hace unos pocos meses, digamos, esperemos que rinda como todos esperamos, pero tiene mucha experiencia todavía la institución. Y además porque había razones de competencia estrictamente legales que nos indicaban ir al Fuero Federal, que hace un tiempo nos tocó pedirle a Google que baje una noticia, era también una fake news contra un conocido político, y luego de que el juez de primera instancia nos dijo que no, la Cámara Federal nos dijo que sí, la cuenta se había constituido en Malasia para tener efectos en Salta, no pudimos determinar la procedencia de quien financió esa fake news, no obstante, no tenerla... O sea que no es un vecino cualquiera, digamos. No, claro, en ese caso y en vísperas de elecciones ponen mucha plata, estamos hablando de miles, incluso en este caso que hemos denunciado con Betina ahora, hay mucha plata. ¿Se puede conocer aproximadamente qué valores de dinero se movieron? No supimos, en ese caso, lo que quería rescatar de ese caso es que la Cámara Federal le ordenó a Google Argentina, que se llama Google SRL, y su Google SRL le dijo yo no soy Google, es Google Inc. que tiene sede en Estados Unidos. Y cuando lo intimamos por horas, bajo apercibimiento de aplicarle que hay sanciones pecuniarias por hora, bajaron la noticia. Desapareció de Google, es uno de los pocos casos que han sucedido en el país, y desde acá de Salta, de la Cámara Federal, lo que nos da cierta confiabilidad. Tenemos alguna aspiración de que la justicia federal se va a manejar con esos parámetros. ¿Y que este hostigamiento cese? Es un hostigamiento informático, ya es materia de estudio en todo el mundo, sucede, desgraciadamente, pero vamos a tratar, vamos a poner toda nuestra energía para que los cobardes que se escudan en seudónimos y que erigen cuentas para insultar en cualquier lugar del mundo tengan una sanción. Claro, es muy fácil desde el anonimato, como usted dice, decir cualquier cosa. Es tremendo lo que sucede justamente con las redes sociales. Son fácilmente detectables los perfiles truchos, pero bueno, la ciudadanía no tiene posibilidad de estar mirando y chequeando quién deja ese mensaje de manera permanente, porque la gente del otro lado tiene sus propios problemas, sus propias necesidades y sus propias situaciones para resolver qué precedentes hay de esto en la justicia, qué legislación también nos acompaña, porque todavía en torno a los delitos de esta naturaleza hay como muchos vacíos, ¿no? Así es, todavía faltan, están necesitados de desarrollo legislativo, ¿no? No va a ser fácil porque hay proyectos en el Congreso y, bueno, el Congreso vemos que está afectado hoy de una cierta parálisis por intereses muy concretos políticos, pero yo creo que al final vamos a tener que tomar en serio este tema, hoy conversaba con colegas de ustedes que me decían que la fiscal de asuntos o de delitos sirvenéticos de la provincia había manifestado que las FEC News no son delitos, lo cual es cierto. Si uno toma el concepto de noticia falsa en sí misma, puede no constituir delitos, pero si se aplica una campaña sistemática y sostenida destinada a coaccionar... Con una intencionalidad. Exactamente, o si se usan dinero público, estamos en presencia de otro delito que ya existe hace mucho, si hay asociación ilícita también es un delito que existe hace mucho, entonces lejos de desalentar las denuncias y de decir que no son delitos, teníamos que decir, bueno, pongamos atención, cuando alguien miente de esta forma es porque hay algo muy concreto detrás. Y en este sentido me decía, usábamos la figura con colegas suyos de un cuchillo destinado a comer, que es un elemento inícuo, pero si yo lo introduzco en su pecho puede ser un arma mortal. Algo semejante puede suceder con el tema FEC News. Hay que estar alerta porque estamos asistiendo a un crecimiento geométrico de estas falsas noticias. Y en el caso de Betina en particular, yo advierto, a nadie escapa de esto, que su condición de mujer también provoca la resistencia de sistemas patriarcales, de personajes reaccionarios. Es la primera intendenta mujer que tiene nuestra ciudad. Así es, si usted toma lo que es el derecho argentino y el derecho comparado, hay todas nuevas exigencias respecto del respeto de la mujer y de los derechos de la mujer, el derecho que tienen a manifestarse y conducir a instituciones públicas, incursionar en política, ocupar lugares de mando. Fíjese usted cuántas gobernadoras mujeres tenemos en la Argentina. Son una excepción todavía. Bueno, Betina arremetió, digamos, contra todos los prejuicios y finalmente fue electa en Salta. Y evidentemente hay una oposición basada en un fuerte sentimiento machista que atacan a Betina y no atacarían a un hombre en la misma intensidad. Ella habló también de mensajes de odio, ¿no? ¿Eso está plasmado dentro de la denuncia? ¿Cómo ingresa...? Está aludido expresamente porque puede configurar una causal de agravamiento en las penas. Si usted ve, cualquiera que pueda googlear y ver que se le saca la cabeza a Betina y se la ponen en algún ser no humano o sobre vehículos y imitan su voz, son cosas que realmente están destinadas a denigrarla, son evidentemente mensajes de odio, trafican con eso y yo insisto en que tenemos que atacar el financiamiento de las penas. Cuando nadie las pague, yo creo que van a decrecer. Mientras haya algún miserable que la fomente, la sustente y la financie, vamos a estar en este estado de confusión y el debate político va a igualarse hacia abajo porque se tirarán con FEC News y alguien que tenga una aspiración de superar los graves problemas que nos afectan a Salta, a la República Argentina, no va a poder luchar contra estos esquemas de poder que han encontrado un arma en esta herramienta. ¿Qué pasa con aquel que comparte este tipo de contenido? Porque digo, está quien la publica, quien la puede estar sosteniendo económicamente, pero quizás viene un vecino desprevenido, piensa que es un contenido valioso y empieza a compartir. A propagarla. De esa manera, claro, se propaga una... Bueno, esto nos lleva a un viejo debate de derecho respecto de la responsabilidad de los medios, ¿no? Acá ya estábamos hablando, quienes están en mejores condiciones de propagar son los medios de comunicación. Y hay distintos sistemas y estándares en el mundo que varían en el grado de reproche al periodismo. Por ejemplo, el sistema español reprocha al periodismo la falta de diligencia. Si usted dice, por ejemplo, que Juan es un narcotraficante, siendo usted periodista, y no tomó ninguna medida para investigar, sino que lo escuchó, en España le diría, bueno, ¿qué hizo usted para verificar eso? Y si usted dice, no, no hice nada, sería reprochada en su conducta por indiligencia, por negligencia, digamos, ¿no? Pero sería una conducta culposa. Usted actuó sin ocuparse de chequear, que era su obligación, si usted es periodista. Eso no se le puede requerir al ciudadano común. Por eso la responsabilidad va a ser menor en ese caso. Ahora, cuando hay dolo, cuando alguien se sienta y dice deliberadamente que yo soy narcotraficante, cuando jamás he tenido ninguna vinculación de ese tipo, o usted, es alguien que cuando se sienta y lo escribe, sabe que es falso. Lo hace con malicia. Ahí no hay un reproche a título de diligencia, sino que lo hace con dolo. Sí, sí, que es una doctrina para que esas personas... Sí, sí, América tiene otro estándar que es la real malicia, ¿no? Nuestros tribunales siguiendo la jurisprudencia americana han establecido el estándar de que tenemos que acreditar que en ese caso el periodista lo hizo a sabiendas de que no era así. Claro. Cosa que tampoco es muy fácil en algunos casos, ¿no? Y bueno, esto provoca una relación triangular, como se dice en doctrina, respecto a los medios que instalan a veces una verdad social, la investigación judicial que puede instalar otra, que es la debida, la que tenemos que respetar todos los habitantes de un país, y el imputado. En esta relación triangular, el imputado es inocente ante la justicia, pero también debe ser inocente ante los medios. Y los medios no lo tratan como inocente. Claro. Y lo que ocurre, tenemos un caso muy reciente a nivel nacional, es que la verdad de los medios invade la institucional y a veces los jueces tratan de hacer conseguir su fallo con la verdad que ya fue instalada por el periodismo. Esto es una relación muy problemática en todo el mundo y tiene mucha data, porque se han presentado problemas desde hace mucho tiempo. La técnica ahora los incrementa y nos presenta formas un poco más sutiles, ¿no? La técnica ha logrado eso. Pero los principios yo creo que están ahí, están a la mano, y lo que nadie podría hoy, o los jueces no podrían eludir, es distinguir una conducta simplemente negligente de otra que ha sido deliberadamente subida con intenciones de dañar. Bueno, acá me hacen una comparación, ¿no? Y hablan, digamos, por más que haya diferencias en criterios políticos, dice, ojalá con la doctora Kirchner hubieran actuado igual, por todas las mentiras que hicieron, ella también es mujer y la degradaron miserablemente. También es cierto eso. Lo que mencionábamos recién. También es cierto, y toda mujer que incursiona en política va a tener que vencer muchos más prejuicios, más oposiciones, no le va a ser fácil. También se nos pide mayor capacidad cuando muchos hombres nunca lo han demostrado y han estado en targos sumamente relevantes. Tengo alrededor, digamos, de mi estudio, que mi hija que está acá presente, que es especialista en esta materia, y que estamos siempre señalando esto. Debo decir, debo confesar que yo soy un hombre grande, y uno debe ir aprendiendo, y como dicen ahora, desconstruyéndose. Sí. Pero desde el punto de vista jurídico tenemos instrumentos nuevos, instrumentos universales. Ha sido incorporado la Constitución Nacional. Entonces esto debe necesariamente cambiar las estructuras. Y, bueno, Salta tiene una característica de ser una ciudad conservadora en general. Por supuesto. Entonces va a costar un poquito más. Pero, bueno, lo que está haciendo Betina es todo un cambio muy valiente. Está dando la pelea y está haciendo cosas que los hombres no hacen a veces. Se anima un poco más, como esta denuncia, ante el Juego Federal, porque seguramente esto le va a traer dolor de cabeza. Lo sabemos, estamos asumiendo los riesgos, y que en esta materia no vamos a tener enemigos chicos. Pero hay que hacerlo. Claro que sí. Doctor, ¿y qué penas pueden corresponderle a las personas que han incurrido en este tipo de acciones? Porque usted también hacía diferenciaciones en esta cadena, que puede haber llevado incluso, como usted menciona, a una asociación ilícita. Bueno, depende de lo que vaya arrojándonos la investigación. Yo haría mal de antemano predicar penas, porque si la investigación va dando la existencia, por ejemplo, de una asociación ilícita, va a ser un pájaro cantar en este caso. Si estamos ante la figura de la coacción, un delito cuantitativamente menor, será otra la hipótesis. Si hay una adversación de caudones públicos, será otra. Y lo importante de esta investigación va a ser no solo la llegada de la pena, que será no sabemos cuándo, eso va a demorar seguramente, sino la aparición de elementos de la investigación, que hoy, como me he consultado un colega suyo, nosotros no estamos dispuestos a darle el regalo a los que insultan de mantener su nombre en secreto. En cuanto la investigación arroje datos, lo vamos a hacer público. Ya hicimos público con un par de muchachos que se creen muy perspicaces, y ahora van a tener que responder a lo que la ley lo va a llamar, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, acá tenemos algunos datos, usted corroborará si es así, obviamente hay muchos medios que se han hecho eco de esto, se habla de páginas de Facebook que han publicado la mayor cantidad de noticias falsas durante los últimos años, según este documento, frente a frente sería una de ellas, Salta al Instante, Ricos y Famosos Salta, el señor X Salta. Bueno, el señor X en particular tiene una fábrica de feños, es el señor Lucas Mariano Armonía, ya he dado su nombre en la conferencia de prensa, lo doy acá también, y creo que ya ha sido citado a mediación porque lo vamos a demandar civilmente. Yo creo que llegan a los extremos a los que llegaron por la impunidad que han sentido, se sentían protegidos por un manto cálido de impunidad porque nadie los demandaba, porque nadie mostraba su cara, estaban ocultos y ahora estamos poniendo luz sobre esas oscuridades y vamos a dar el nombre de cada uno y a medida que aparezcan en la investigación criminal, lo vamos a hacer público. ¿Y esto cómo ha sido verificado, por ejemplo, en el caso del señor? Eso lo hicimos nosotros porque se puede hacer por las propias páginas de Facebook, e incluso cuánto se pagó en cada publicación de esas, que se pagó, como dice un diario hoy, no teníamos ese dato, pero se ve que se pusieron a hacer el cálculo algunos periodistas, creo que fue Infobae o Clarín, no lo recuerdo, que la plata que se invierte en esa publicación para los seguidores que tiene es mucha plata. Normalmente cuando hay una publicación importante son algunos centavos por la cantidad de gente y acá eran 61 pesos, creo, por cada seguidor de esa página. O sea que hay mucha plata para causar mucho daño y ni siquiera hay tantos seguidores. Claro. Estamos con Betina 2023 porque eso también obviamente genera confusión. Sí, bueno, ahí entraron y usaron imágenes oficiales de la municipalidad, de la Secretaría de Prensa, pero agregando algún adjetivo, agregando voces que no correspondían. Entonces la gente cree a veces que es una misma noticia de Betina o de la municipalidad y es una feñón. Es más, déjeme agregarle otro ejemplo. Hay una que la vamos a contar públicamente, la vamos a tratar de hacer una especie de videíto, no es lo mío, digamos, no es mi incumbencia principal, pero ante la indignación que provocan estas cosas, uno también tiene que adjudicar el ingenio. Hay una página que muestra baches y los baches son de la India, en el 2016. Entonces ahí nadie puede decir, me equivoqué, fue sin querer. Extrajeron unos baches de otro país, de otra época y los pusieron en Salta y dijeron, estas son las calles de Salta. Claro. Una malicia inconmensurable. Sabías que es Salta, El Salteño al Día y saltar.com. Sí. Y algunos más debe haber, ¿no? Últimamente cuando decidimos hacer la denuncia nos abocamos más bien a nuestra parte, al estudio dogmático, jurídico de la situación y la gente de lo que nos auxilia en estas cosas de la tecnología trabajaron arduamente, pero posiblemente haya algunos portales que no conocemos, pero que van a aflorar a lo largo de la investigación. Doctor, ¿cómo afecta esto la dignidad humana, por ejemplo? Ya saliendo del caso de Betina, cualquier persona que sufra un ataque de esta naturaleza y que realmente sienta que en su condición ha sido dañado y quizás hasta invalidado, no solamente para el ejercicio de la función pública, sino para cualquier actividad que desarrolle. Así es, se daña profundamente el honor, la dignidad, la reputación. Con los políticos se pretende eso, ¿no es cierto? Pero esto también sucede a veces en el plano de la sociedad civil, entre particulares, y son cosas que quedan. Se dice últimamente mucho que el honor ha caído en una especie de subestimación social, se puede insultar. Y, por ejemplo, hace poco hubo una sentencia contra el grupo Clarín por difamación y la sentencia condenó a pagar, no me acuerdo, si 200 mil pesos, lo cual a Clarín no le preocupa. Digo Clarín, pero podría ser cualquier otro medio. Y muchos doctrinarios le dijeron, no, para que le duela, castíguelo, que indemnice bien, entonces se van a cuidar. Mientras la justicia tampoco ponga las cosas en su lugar, los daños a la reputación, que son en muchos casos irreparables, van a seguir. Yo espero que en alguna plataforma política, algún dirigente que vea las cosas con cierta estatura, con cierta distancia, esto cambie, porque si no es todo un cambalache en donde cualquiera puede ser acusado por cualquier cosa. Y cuando normalmente promovemos demandas civiles, nos damos con personas insolventes. Entonces es imposible que reparen, porque en realidad fueron instrumentos de otro y no podemos probar esa relación causada. Esto se acude a este expediente a veces, ¿no? Pero bueno, tenemos que recatar la dignidad de las personas, sacarla de esta mira en la que está por estas personas inescrupulosas y cobardes que atacan desde la oscuridad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Y cuando haya más información, le pedimos obviamente que nos lo haga conocer para poder difundir a nuestra audiencia. Bueno, con mucho gusto. Que esté muy bien, que tenga una excelente jornada. Gracias por la invitación.